¡Mirá! ¿Cómo subiste un video de Roblox puteando, chabón? ¡Amojado, realmente! O sea, todo el piso hay... ¿Dónde puedo jugar eso, boludo? Me cansé de jugar Roblox igual. A ver, jugamos Roblox. Quiero jugar alguno de disparos. Franquito M4. ¿Arsenal era? A ver, me gano uno, boludo. Me gano un Arsenal. ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡No entiendo nada! ¡Muerte, perro! ¡Toma, perro! ¡Uy, me morí! ¿Cómo revivo? ¡Ahí! ¡No! ¡Qué vivido de mierda! Amigo, la red vive ese. ¿Por qué quedan bananas? ¿Qué son esas bananas? Amigo, no entiendo nada de Roblox, literalmente. ¡Ay, ese vuela! ¡Lo mató a todos! ¡Lo mató a todos! Amigo, soy buenísimo. ¿Qué es eso, boludo? ¿Una resortera? ¡Qué tengo una pelota! ¡Chirimolos, chirimolos! Amigo, ¿qué es esta arma? ¿Qué es este arma? ¿Qué es ese arma? ¡Ah, es una escopeta! ¡Ay! ¡Toma! Uy, amigo, ¿puede ser que soy buenísimo? ¿O puede ser capaz que estoy jugando con niños de 6 años, no? ¿Ganó? A ver, ahora sí. Lo juego a ganar. Lo juego a ganar. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo la gano. ¿Qué color soy yo? Ahí, ahí. Me va relajado el Roblox. ¿Puede ser que me van de relajado el Roblox? Che, ¿puede ser que soy el mejor jugador del Roblox del planeta? Mirá, mirá, mirá. ¿Voy primero, amigo? ¡Soy una puta bestia! ¡Amigo, soy una puta bestia! Me encanta matar niños de 8 años. El Roblox, el Roblox. No es la vida real. ¡No, me mató! Tengo que ganar, tengo que ganar. Allá hay uno, allá hay uno. ¡Ah! ¡Me mató! Aparezcan, aparezcan, niños. ¡Hola, niños! ¡Ay, ay, ay! No lo ve, ¿qué penses? ¡No! ¡Me van a ganar! Quiero sacarme este francotirador de encima. Amigos, malísimo este francotirador. Me van a ganar. Amigos, no lo puedo creer. ¡Amigos, no lo puedo creer! Me cuchillaron. Yo no lo puedo creer. ¿Quién fue el hijo de puta que me cuchilló? Me tengo que sacar este francotirador de arriba. Ahí va, ahí va. ¡El fin, el fin, el fin! ¡Ahora sí, ahora sí, perros! ¡Ahora sí, perros! Ven aquí, niño, hijo de perra. Ven aquí. ¡Uh, se mató! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Me cuchilla, me cuchilla! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma de tus propias medicinas, perro! Es re lol este juego, boludo. Muy fácil. ¡Toma! ¿Y vos? ¿Y vos, cochuda? ¡Ven acá, cochuda! ¡Toma! ¡Tu puta cabeza! ¿A cuánto gano? Voy 28 ya. ¿Qué me querés acochillar, hijo de perra? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué dolor, franquito, M4! El mejor de la partida. Es increíble. Lo critica. Lo critica, lo critica. Sí, soy muy bueno. Me voy a jugar uno más para demostrar lo bueno que soy uno más. Se busca con tringante en Roblox. Que los niños de 8 años aprenden a jugar mejor porque son malísimos, boludo. Los re bardeaba. ¿Chila, bananas? ¿Esta qué onda? ¡Ábrame la puerta! Mirá estas pistolongas que tengo, eh. Toma, toma, toma. No pego un tiro, amigo. No, no, ya perdí. ¿14 kills? ¡Hay un hacker! ¡Hay un hacker, gente! No, hay hackers, boludo. ¿Hay uno que tiene 20 kills ya? No, yo con hackers no juego. Se tienen que poner a hackear, ¿entendés? No. Hay uno que tiene 24 kills. Así no se puede jugar, boludo. ¿Hay uno que tiene monos en la cabeza? ¿Qué onda? Te mueres, perro. Te mueres, perro. ¡No! ¡Me congeló! Igual todas las armas están más rotas que... Mirá el mono ese. ¿No se muere el mono, hijo de la perra? ¿Cómo uno tiene 60 kills? Nah, esto es más hacker. 60 kills tiene uno. ¡Qué mentira, boludo! ¡Toma! ¡Cómete esa, perro! No, no, no. Está imposible esto, boludo. O sea, se sabe que yo soy el mejor igual. Por eso hackean. Hay que estar el pedo para hackear en Roblox. Este es más complicado de pegarlo que no sé, boludo. Ahí va. Es una caga este modo de juego. ¿De dónde mata el oso ese? Ese es un hacker. Está bien, boludo. Yo con hacker no juego. No son kills. Es un modo de juego de agarrar plátanos. Ah, tenés que agarrar bananas. Ah, es una poronga. Tomá. Uy, mis piernas salieron volando. No me gusta este modo de juego, eh. Nah, ¿qué es esto? Está troleando. Es hacker bosta este, eh. Es hacker bosta, hacker bosta. No, no, mirá, mirá. Mirá ese barbudo, hijo de puta. ¿De dónde me pega, amigo? Tomá, puto. Mirá, payaso, payaso, hijo de la perra. ¡Payaso, hijo de la perra! Y a vos también, y a vos también. ¡Pum! ¡Pum! Una masacre esto. Una masacre. Esto es una masacre. Esto va a ser una masacre. Uy. Che, no estoy de ruta, eh. Estoy matando a todos. ¿Son 16 kills? Ay, no llego, no llego. No llego. Amigo, me mata el hacker. Está parado ahí, disparando. Amigo, tengo más kills que el hacker igual. Soy un puto pro. Amigo, me va a ganar el hacker, amigo. Solo porque es hacker. Nah, solo porque es hacker, boludo. Solo porque es hacker, boludo. La concha del mono, boludo. No soy hacker, dice. Mataba parado en la base, boludo. Qué mentiroso de mierda, Guille, boludo. Guille, la concha de tu madre, Guille. ¿Qué es este arma, boludo? ¿Qué tira? ¿Qué tira este arma? Así de splitter. Una poronga. Ah, la mierda. ¿Qué pasó ahí? Uy, puedo ver el arma y todo. Está re bueno este juego. Agua, ¿qué tiro? ¿Qué es esto? ¿Botones? ¿Qué es? Nah, a veces el hacker ya tiene 10 kills, boludo. No se puede jugar así. Mirá, mirá. Está duro ahí. Está duro ahí, Guille, boludo. Así está. Matando. Hay que hackear el Roblox, eh, Guille. Hay que estar al pedo en su casa, Guille. Media pila, Guille. Pendejo hijo de Ramil, puta. Uno se mata platicando de Roblox. Y tiene que venir, Guille, a arruinarte la diversión, boludo. ¿Sabés cuántas horas llevo practicadas en el Roblox para ser el mejor? Y viene, Guille, a hackear, boludo. Re aburrido jugar así. Mirá, 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 Guille, mirá, Guille. Míralo, míralo. ¿Eh? No, 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 no. Trillón, la concha de tu madre, vos también. Estás mirando el stream y te metiste a matarme. ¡Pra, pra, 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 pra! Guille creo que murió, eh. Creo que banearon a Guille. Lo banearon a Guille. Ahora que se fue Guille, esto es todo mío. Uh. Voy a ganar yo, boludo. ¡Eh! ¡Me baila, me baila! Ah, no, 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 no. Juniluni, toma, Juniluni. ¡La última, la última! ¡Pum! ¿Gané o no? ¡Ah, el cuchillo, el cuchillo! ¡No, no lo maté! Los criticas, los criticas, los criticas. Pip, 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 pip. Ay, amigo, está complicado el cuchillo. Los criticas, los criticas, los criticas. Ah, amigo, no, no, voy a perder. Voy a perder porque no sé cómo atacar con el cuchillo. Los criticas, los criticas. indica no 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 voy a perder no a la mierda juni luni